El abogado Bernardo Villalba, representante de José María González, apeló la resolución del juez Hugo Sosa Pazmor, quien el viernes pasado dispuso la remisión del empresario a la cárcel de Tacumbú. Para la defensa, su cliente corre peligro ya que puede ser atacado por los demás reclusos. Esta es una resolución injusta porque está basado en un interés personal que tiene la señora María Lorgia y la fiscal Rocío Vallejos, porque ellos sabían perfectamente a qué querían someterlo a José María cuando insistentemente pidieron que vaya a la penitenciaría. Por suerte, hemos alertado al director y él se ha dedicado en estos días a proteger la vida de José María González. Sí, el director mismo está pidiendo su traslado. Y eso significa para mí dos cosas. Uno, de que el peligro contra la vida de José María González es real y es reconocido por la autoridad penitenciaria. Y dos, de que él teme de que el sistema de seguridad penitenciaria no sea suficiente para garantizarle su vida. José María González, ex representante de Salvador Cabañas, fue imputado por lesión de confianza, estafa y apropiación en perjuicio a los bienes del jugador. El procesado permanece recluido en el penal de Tacumbú y su abogado defensor pidió que sea trasladado a la agrupación especializada por su estado de salud.